Música Especial de Prensa de Iquique Televisión en esta oportunidad para conversar con Mario Desborde, Secretario General de Renovación Nacional. Mario, bienvenido a Iquique Televisión. Muchas gracias por la invitación. Partamos por las noticias, cierto, que vienen desde Santiago y que dicen relación, cierto, con toda esta discusión respecto al sistema binominal. ¿Cuál es la posición de Renovación Nacional en este minuto respecto a ese tema? Renovación Nacional siente que el sistema binominal ha sido un aporte para Chile, ha dado estabilidad, es un sistema que obliga a crear grandes coaliciones y por lo tanto eso te obliga también a hacer alianzas, a dar estabilidad. Pero está ya en la retina de la mayoría de la gente, lamentablemente, que es un sistema que produce una serie de problemas o distorsiones. Creo que seguir bregando por defender el binominal a estas alturas no tiene mucho sentido. Nosotros tenemos que reconocer que el año pasado grandes manifestaciones por distintos temas, pero también dentro de los temas que se discutió estaba el sistema electoral. O sea, ustedes están disponibles a cambiarlo. Una política tiene que ser también realista, defender tus principios, tus valores a ultranza. No estamos a trabajar en función de las encuestas, pero presentimos que el binominal ya cumplió su ciclo y el lunes pasado en la Comisión Política del Partido hemos propuesto dos alternativas de cambio al binominal. Una que establece un cubo compensatorio que permitiría, si se llega a esa alternativa, que los partidos que superen un umbral, 5, 6 o 7% como máximo, se usa en varios países desarrollados, el partido que saca un 6% a nivel nacional tiene derecho a tener uno, dos, tres diputados dependiendo de la cantidad de votación que saquen. Eso permite incorporar las minorías dentro de los congresos. La segunda alternativa es hacer una modificación del sistema binominal actual, cambiar los distritos, reestructurarlos, y además, en vez de dos personas, tú eliges cuatro. Eso obliga a llevar más candidatos, permite que las minorías puedan participar más ampliamente, sin necesidad de aumentar la cantidad de diputados, porque las dos propuestas que estamos entregando no aumentan el número de diputados, salvo el cubo compensatorio que es variable, o sea, tú no dices van a ser 150, pueden ser 120 y si se incorporan, qué sé yo, leí un artículo sobre el partido pirata en Europa, si se incorpora un partido pirata y saca 5%, bueno, es un diputado más, sería 121, pero eso tiene que ver también con la posibilidad de representar a las minorías. Nosotros estamos dispuestos a cambiar el binominal, vamos a conversar con los socios de la UDI, vamos a seguir trabajando con la democracia cristiana y esperamos que podamos llegar a acuerdos, sobre todo dentro de la coalición. ¿Este cambio es posible? Eso te quería preguntar, con una postura como la de Jovino Novoa, que parece que él tiene la puerta cerrada absolutamente al tema. La puerta de él. Sí. Es su puerta la que está cerrada, no la renovación emocional. Pero dalo voto para... Nosotros queremos llegar a acuerdos con la UDI, eso creo que es lo prioritario, somos partido de gobierno y además somos socios de la UDI hace muchos años ya. Nos interesa que lleguemos a un acuerdo que ellos comprendan y varios diputados ya lo han dicho público o privadamente, que creen que se puede cambiar el sistema electoral. Lo dijo hace poco el diputado Luchanz, por ejemplo. Yo creo que la UDI va a entender que esta postura que tienen no es una postura que coincida con lo que quiere ya la mayoría de la gente en Chile y que además que no tiene mucho sentido si los sistemas electorales no son de principio. Yo está bien defender la vida, por ejemplo. Yo defiendo la vida, defiendo una serie de cosas que para mí son de principio. Pero el sistema electoral, hasta donde yo entiendo, no es una cuestión de principio, por lo tanto esa cerrazón no la comparto. El jefe de la UDI, dice esto, Felipe Huord, dice que ustedes tendrían que darle explicaciones, tendrán que darle explicaciones al presidente por esta, entre comillas, cierta alianza que tienen con la ADC en este tema. Ayer me entrevistaba a la radio cooperativa por lo mismo y yo le decía que está igual que el Chavo del Ocho cuando acusanlo con tu mamá, Kiko. Van a ir a acusarnos con el presidente. Yo le contestaría igual que el Chavo del Ocho, mira como tiemblo. No, esa cuestión no tiene ni un sentido. Nosotros somos grandecitos, sabemos lo que hacemos. No tenemos por qué darle explicaciones a nadie. Somos partido de gobierno, el presidente está de acuerdo con cambiar el sistema electoral. Lo que pasa es que la UDI le pone la pistola al pecho. ¿Qué pasa con aquellas críticas que dicen en relación, que la UDI de alguna manera ejerce, entre comillas, una dictadura al interior del gobierno? Lo que ellos dicen, lo que se hace, ¿cómo lo ven ustedes? No, no, la gente de la UDI está trabajando legalmente con el gobierno, son gente bien responsable. ¿Están en minoría ustedes? No, no somos minoría. Lo que pasa es que en estos temas se nota cuando hay temas que a ellos no les gustan y se amurran y se taiman públicamente. El diputado Warren hace frases durísimas y después te llama y te dice, uye, chamario, no quiero pelear, si el tema es que no estoy de acuerdo. ¿Eren buena? Sí, claro, no te enojí. La respuesta nuestra es bien simple. Ninguno de los dos partidos tiene derecho a veto. Y no vamos a aceptar que la UDI pretenda ser un veto porque no estamos para eso. O sea, nosotros vamos a seguir avanzando. Como por ejemplo, tema que probablemente tú me vas a preguntar, el tema del salario mínimo, que tampoco les gustó. Pero es la postura de renovación. O sea, aquí no somos siameses, no somos el papá y mamá, o sea, no son ellos los que mandan. Aquí somos dos socios en igualdad de condiciones. En términos municipales nosotros somos más grandes que ellos, en términos parlamentarios son más grandes que ellos, pero tenemos que omitirnos nosotros en ocho lugares para que ellos apoyaran a Piñera, que no se nos olvide. Por lo tanto, tenemos el derecho a avanzar en nuestra propuesta y no vamos a atransar si nos parece que la propuesta es correcta. ¿Ustedes piensan como Renovación Nacional que de alguna manera esta postura un tanto intransigente de la UDI ha mermado, por ejemplo, la popularidad del gobierno, estas cifras tan bajas que tiene el presidente? No. En el tema electoral yo creo que no. Yo creo que donde sí la UDI le ha hecho un daño al gobierno es, por ejemplo, la actitud del diputado Foum y otros más que salieron a la calle a exigir el término del impuesto específico a los combustibles, que es un impuesto que lleva 30 años, ya que la concertación jamás planteó eliminar, porque recauda mucho dinero y muy rápido. Y que los países desarrollados, además, se suben o se bajan para evitar que la gente siga usando el auto y se vaya al transporte público. Estamos todos de acuerdo que en Santiago, por ejemplo, el transporte público es muy malo. Pero ese tipo de propuestas, de exigencia, porque ya no era una propuesta, era una exigencia perentoria del gobierno, son demagógicas. Y esa demagogia es la que provoca un problema, porque la gente la terminaba convenciendo de que era el presidente Piñera el culpable que subiera la benzina. ¿Cómo se explica, entonces, digamos, que cierto presidente tenga tan baja popularidad? ¿Cómo se explican ustedes? Bueno, hay que hacer un análisis en tres aspectos. ¿Cuánto marca el presidente? ¿Cuánto marca el gobierno? ¿Cuánto marcan los ministros? Si tú te fijas, la gran mayoría de los ministros o todos están sobre el 50%, y además muchos están sobre el 60% e incluso sobre el 70%. O sea, la gente evalúa bien la pega que hace cada ministro. Significa que la gente entiende que los ministerios están haciendo su trabajo y, por ende, que el gobierno está haciendo el trabajo. Esta situación te lleva a pensar, entonces, que pareciera que el presidente es el que absorbe todo lo negativo. El presidente es el problema, dicen algunos. Y desde ese punto de vista, fíjate que yo conozco a otro presidente. Vine aquí, que con él en la campaña, lo acompañé por todo Chile, yo era el jefe de la avanzada, de la presidencial. Y, por lo tanto, sé que el presidente tiene cualidades tremendas, que la gente hoy día no está percibiendo. Por eso nosotros hemos dicho con toda su letra que los encargados de la asesoría de imagen deberían mandarse a cambiar hace rato. O sea, si un tipo lleva dos años contigo y está a cargo de tu imagen, y es un experto y gana no sé cuántos millones ahí en el segundo piso, y resulta que tú estás marcando mal, esa persona debería hace rato haber partido, agarraba las maletas y mandarse a cambiar. ¿No es cierto? Pero bueno, no se han querido ir. ¿Pero esta situación se revierte de aquí a...? Se revierte por varias cosas. Porque la gente, todavía las mujeres no logran percibir la mayoría de las que están en edad fértil esto del postnatal de seis meses. Es para otros, todavía no para mí. Las mujeres que están empezando a salir con postnatal, la mamá, la abuelita, el marido de la mujer que está saliendo con postnatal está percibiendo el chiste del tema. La gente está recién dándose cuenta de lo que significa que te eliminan el 7%. El ingreso ético familiar está recién aprobado. La gente más pobre de este país va a poder salir de la pobreza, no con regalos, porque lo que plantea el ingreso ético familiar es que a ti te dan un bono, pero te dan un poco más de lucas si tú tienes a tu hijo al día en los controles niños sanos. Te dan otro poco más de lucas si tu hijo va a clase. O sea, te incentivan a que salgas de la pobreza finalmente. La gente se está dando cuenta que el bono de bodas de oro sí se puede cobrar y se va a adelantar el pago. Entonces, todas estas medidas nosotros sentimos que van a ir percibiéndose recién. Y le hemos dicho al gobierno que apuremos el tranco porque queda todavía la mitad del gobierno. O sea, no es que no haya cumplido, es que está ahora en el proceso de cumplir algunos compromisos sectoriales. Por ejemplo, aquí en Iquique, vez que vengo, me reclaman las asociaciones de funcionarios en retiro de la Fuerza Armada. ¿Cuándo les vamos a cumplir con que se incorporen a las cajas de compensación? Bueno, yo les digo que la ley está en el Congreso y se va a sacar rápido. ¿Cuándo se les va a eliminar el 6% de cotización previsional que tienen ellos? Bueno, el proyecto va a ir al Congreso ahora luego. Entonces, por ejemplo, con ellos... O sea, se va a cumplir completamente el programa, dices tú. Una cosa es el programa y otra cosa son los compromisos sectoriales que hicimos en campaña que al margen del programa estaban orientados grupos específicos de... Y también se van a cumplir. Obvio que se van a cumplir y estamos trabajando en eso. Nos queda un minuto nada más y no puedo dejar de preguntarte cómo viene la mano de Renovación Nacional aquí en la región. Nosotros tenemos varios alcaldes. Somos el partido más grande a nivel municipal. Tenemos que defender varias alcaldías que sentimos que vamos a sacar adelante. En el caso de Iquique tenemos una candidata que es de la coalición que no es de Renovación solamente porque es Independiente, que es mixta de Dubós que también vamos a apoyar. Nos hubiera gustado harto que el gobierno regional, la gobernación hubieran apoyado un poquito más a la alcaldesa Dubós. Yo he estado en medios de comunicación. ¿Al debe de ellos? Absolutamente, al debe. Cuando uno va a la calle y te dicen, es que mire los hoyos, los hoyos son culpa del Servio, no de la alcaldesa. Cuando uno va y le dicen es que ha habido pocos proyectos, porque le han dado pocos proyectos. Esa es la firme. No le han dado proyectos a esta alcaldesa. Se han ido a otros lados y ha habido diversas razones. La concertación, porque le quieren quitar la alcaldía. El diputado Gutiérrez, porque ya tiene una fijación con la alcaldesa. Y en el caso del gobierno regional, porque no ha habido quizás los pantalones para haber dicho, bueno, seamos más equilibrados. Si cuando tú no le das proyectos a la alcaldía de Iquique, afectas a los vecinos también. Yo creo que ahí ha faltado. ¿No hay problema que la UD, digamos, de alguna manera ha privilegiado sus proyectos aquí en la región? Puede ser. Puede que también haya algo de eso y eso habrá que evaluarlo, fíjate. Pero yo creo que aquí hay conducción. Intendenta, gobernador, que debieron haberse preocupado un poquito más. Y yo veo, cuando uno analiza los proyectos, si yo voy a Arica, tú hace poco en Arica, y la cantidad de proyectos que ha tenido Waldo Sancán cuando era alcalde, que hace poco, ¿cierto?, acaba de ser destituido o sacado por tema judicial. Pero la cantidad de proyectos que ha recibido el gobierno regional comparado con Iquique son del cielo a la tierra. Iquique no ha tenido nada comparado con Arica. Nada comparado con Antofagasta. ¿Pero Víctor, vos se religió o no? Se va a reelegir. Sí. Bueno, Mario, queremos agradecerte por estar en este programa. Muchas gracias. Conversamos hoy día con Mario Desbordes, cierto secretario general de Renovación Nacional en este especial de prensa en Iquique Televisión.